La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que al finalizar este año se llegará a 70 millones de usuarios del servicio de internet para rebasar la barrera de los 60 millones de beneficiarios actuales y su objetivo al culminar la presente administración es llegar a los 100 millones. Se explicó que tras la reforma en la materia hay beneficios inmediatos para la población de México, han avanzado rápido, hay más cobertura, más competencia, menores precios y se consideró que todavía se tiene que buscar más competencia y más inversiones. El proyecto Red Compartida, en proceso de licitación, busca que haya más internet y más telefonía móvil para que este tipo de servicios llegue a todos esos sitios donde aún no llega. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que buscan que las empresas que participen crezcan en infraestructura y la modernicen, por ello con la Red Compartida se logrará tener más espectro radioelectrónico que hace falta para ponerlo a disposición del mercado. Además mencionó que buscan menores precios porque si bien los precios han bajado, aún deben hacer más y es la política que se sigue para reducir el precio de todo lo que interviene en telecomunicaciones, internet y telefonía móvil, incluso extenderlo a la telefonía de paga, pero la misma competencia genera que haya más programación, más opciones y al mismo tiempo un menor costo.